Bueno, y aquí llegamos a la plaza mayor, plaza de la Casa Constitucional, y el ayuntamiento. La catedral se ve por ahí. Estos chorretones que le veis a la catedral, aparte de que tienen una función de estabilizar la construcción, de tal forma que si tú le pones más peso en las esquinas, evitarás que el muro se derrumbe por sobrepeso, entonces lo más ligero era esos chorretes, vamos a ver si nos dejan entrar, a ver si hay que pagar algo, en el caso de que haya que pagar algo, a ver cuánto hay que pagar. ¿Venían las nubes? Sí. No hay que pagar. No hay que pagar. No hay que pagar. Gracias. 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 Ya la conozco, pero quiero verla otra vez. Sí, subir la escalera y ver las pistas. Es una pasada. No, hombre, la casa del campanero. Sí, todo eso que te explico. Gracias. Muchas gracias. ¿Me tengo que dar la entrada? No, conservera por si quieres salir y volver a entrar. Vale, gracias. Estos juegos de luces son importantes. Esto es lo que yo siempre explico de los ventanales de las catedrales. Hay que pensar que cualquiera de estas baldosas o cualquier marca en el suelo podría simbolizar el punto exacto en el que se cruza el sol durante el equinacio, durante el solsticio, ¿no? Que es un instante, apenas unos minutos. Y de esa forma, en el supuesto de que en esta catedral hubiese una holografía de la realidad común estaría sincronizada. Un Cristo. Es que no... yo supongo que si viniese alguien a... a contarme que son todos estos cuadros y... pues yo me enteraría mejor y me la anda en un papel apuntado, pero... también vamos al campo y nadie te explica nada, ¿no? Yo me lo tomo esto como un poco igual. Entonces, esas telosías que tienen las cúpulas son los tirantes, ¿no? Al principio de la construcción de las catedrales se caían casi todas porque no tenían en cuenta el balanceo del viento en las torres, sobre todo, ¿no? No se daban cuenta de que las torres siembreaban, ¿no? Aquí hay sepulcros en el suelo. Aquí hay sepulcros en el suelo. ¿Ya va a volver a morir bien? ¿América? Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... está dando la luz en este espejo y es una hora determinada, eso quiere decir que el año que viene a la misma hora la luz estará en el mismo sitio, prácticamente, esas variaciones que dicen que el universo se está moviendo y de que dentro de miles y miles de años estará en otro sitio, yo no me lo creo, yo creo que el universo se formó, se establecieron unos ciclos y unas órbitas y a dar caña, ahí hasta el infinito la torre se entra por ahí, no sé por qué ya ha estado aquí se ve claramente la forma de crucero y esta es la catedral de Segovia y esta es la catedral de Segovia eso no parecía muy interesante, pero la señora le estaba llamando la atención de que estuviese Cristo en un burro y esta es la catedral de Segovia y esta es la catedral de Segovia y esta es la catedral de Segovia Gracias. 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 Esto es un polipasto para que tirasen de las piedras y todo eso. Esto es una polea de la época, de las que utilizaban en aquella época. Y esto es una herramienta muy curiosa que si vosotros veis todas las piedras de la alcohud. Tienen dos agujeritos a la derecha y a la izquierda. Entonces si tú tiras desde ahí arriba, esto se cierra, y toda la presión del peso de la piedra se ejerce en la derecha y en la izquierda de la piedra, entonces la puede levantar. Se utiliza también para mover los agotines grandes de las aceras, los bordillos… Pensaba que había otro sitio donde no podía grabar. No entiendo por qué no se puede grabar. Perfecto. Monumental, monumental, simplemente monumental. Creo que se está acabando el vídeo, bestial, ya vendí el otro día a subir a la torre, pero de momento hoy, pues ya lo habéis visto, que aquí puedo entrar, pero aquí que hay, se me va a gastar el vídeo. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Porque me quiero despedir y no quiero que se me corte antes. Bestial, es bestial. Imagino que muchos de vosotros habéis hecho lo que yo estoy haciendo, que mirad para arriba. No sé si aquí entrarían gigantes. No sé, pero esto es bestial. Y aquí debería estar el órgano. ¿Cierto? No sé si aquí entrarían gigantes. No sé si aquí entrarían gigantes. No sé si aquí entrarían gigantes. Bueno, otro día más. Ya habéis visto que la catedral es más bonita. Voy a ver si le cojo un poco aquí la cámara. Sigo pasando, a ver si me da tiempo a... a ver algo más por aquí. Gracias. 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 Gracias.